Te voy a sorprender, no creo en esa palabra procrastinación, y como de verdad no creo en ella le dije a esa mujer en Australia quien me dijo que era una procrastinadora, le he dicho mira si te digo que damos mañana a las 5 de la mañana y te doy 3 millones de dólares, ¿dónde estarás? Me digo a las 4.59 estoy aquí lista para recoger esos 3 millones de dólares, entonces no puedes hablar de procrastinación, solo puedes decir que no es lo suficiente importante para ti, no significa nada para ti, no es urgente para ti, y si no es urgente lo dejas, entonces en la escuela seguramente sacarás buenas notas, títulos, etc. Pero si no tiene sentido, si no es importante, no harás que sea una prioridad, lo que tienes que hacer es buscar cómo hacer para que tenga sentido, para que fuera un propósito, para fijarlo cuando lo tienes, te aseguro te levantarás temprano, serás el primero, harás todo lo necesario para lograr ese objetivo, pero entonces para mí no se habla de procrastinación, solo de prioridad para ti. ¡Gracias!